Bienvenidos niños y niñas. Hoy, jueves 18 de marzo del año 2021, quiero invitarlos a que juntos desarrollemos una nueva experiencia. El desafío de hoy consiste en contar las sílabas que tiene cada palabra. ¿Se acuerdan cuando separábamos las palabras en sílabas? ¿Cómo lo hacíamos? Trabajábamos con nuestros dedos, también podíamos contar por medio de aplausos y hasta con saltos. Tú puedes buscar el que más te guste para poder descubrir cuántas sílabas tienen las siguientes palabras. Luego de observar y verbalizar las imágenes que te mostré, tienes que separar las palabras en sílaba como más te guste y el adulto debe hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra? Y tú debes responder verbalmente. Debes enviar un video a tu educadora de nivel con el desafío propuesto. Hasta la próxima, nos vemos. ¡Chao, chao!